pega y que sale bueno, una mesmita, pues alright venga, pues uno por mí a la mesa ok, ok, me parece accurate buen ragaban y bueno, pues vamos a ver la partida va a empezar Pachi, yo creo que aquí lógicamente es Sergio el que va a querer proponer más juego, el que va a querer tomar la delantera pero yo creo que Pachi esto lo sabe y se va a querer adelantar siendo él el que empiece jugando un ragaban o algo así Hammer Time juega muy mal a la defensiva y si consigues ponerte un poco por delante lo pasa muy mal esto está claro, que la igualdad de condiciones te puede ganar en cualquier momento jugando a la defensiva, es muy difícil que te gane sí, vamos a ver antes ha sido una partida un poco rara la de Hammer Time contra contra la Grixis y comentábamos antes que con la cantidad de bichos así pequeñitos, de memnita, no sé qué que va poniendo el el que va poniendo la Hammer Time el ragaban no es una carta muy buena salvo prácticamente esta situación y aún así tienes que empezar a tirar removal si te pone algo delante pero al final este es el mejor momento para jugar en toda la ronda una Hammer Time un ragaban le ha hecho ragaban por parte de Sergio empieza con un cigar de aceite que no está nada mal esa salida con una Miss Rasbabel pero parece que no tiene nada para poner enfrente ese ragaban y ojo porque aquí puede salir una cosa muy loca que es que te sale una Stoneforge y te buscan la te buscan la lanza la lanza muchísimo cuidado con esto bueno Pachi este turno roba dos por la saga o sea por la Miss Rasbabel pega y que sale bueno una mermita pues alright venga pues ok ok me parece accurate buen ragaban en el invitacional del otro finde el más tonto video es 67pt y de ahí para arriba si el invitación me dice creo que Rothman me dice el invitacional este de de los oldies que se hace todos los años que es un torneo que hace en tal y claro pues obviamente es que ahí hay mucha mucha calidad es que claro evidentemente es otra generación y es una generación que ya bueno se dedica a otras cosas pero que en su día pues ha sido pues lo top lo top más top y bueno pues ragaban dándolo todo por su parte pues ahora Pachi creo que va va a querer jugar un Tarmogoy o algo así un Brennan Six y bueno juega ese Brennan Six que le va a subir una Fetchland y bueno pues Pachi que empieza a encarrilar esta primera partida así es Modern en dos turnos empiezas a encarrilar y ojo porque tiene el tesoro abierto que no está Tappet no está Tappet para nada y bueno vamos a ver como Sergio puede salir de aquí porque de momento no tiene Nexo que sería una una gran jugada para más tarde aquí tiene Stoneforge pero claro es que tiene un problema que es que si hace la Stoneforge y se la matan le vuelve a conectar el ragón es que estas son las razones por las que yo odio esta carta pero esto será mi opinión y ya pero es que hace demasiada bola de nieve desde tú tú dígate simplemente lo que ha pasado aquí aunque así hay que decir vale justo se ha robado la carta que cuesta cero vale no tendría por qué ser eso pero cualquier enfrentamiento interactivo se llega a robar ahí cualquier bicho de turno 1 te enchufa de turno 1 porque no tienes el removal de turno 1 y ya has perdido bueno aquí aquí Sergio no hace Stoneforge porque era como muy obvio que te la va a matar prefiere hacer un tambor y veo veo que ahora se ve con un poco más de reflejo que antes no la si yo también me estaba apareciendo no sé si es que han encendido alguna otra de las luces voy a intentar averiguarlo ahora si porque entre partidas bueno aquí se ve cuáles son las cartas quiero decir que aquí tenemos una tablet puesta vale que se ve como se vería en cualquiera de vuestras pantallas y obviamente las cartas se ve mejor ahí en la tablet si no lo estáis viendo vosotros que como lo estamos viendo si se ve mejor el streaming de youtube que el que nosotros tenemos que es el que nos pasa directamente streamlabs pero pero aún así notamos que que la caridad ha empeorado un poquito bueno hace este tambor con con Mimita hace la Stoneforge se busca el Hammer y también bueno una mesa muy pareja la verdad es que tienen una mesa muy parecida a los dos pero aquí si consigue quitarse Pachi la Stoneforge para que no le eche un bloque al al Ragabán pues lo va a pasar muy mal Sergio porque le va a volver a conectar y es que cada carta que levantas es que se te cae la gotita eh le mata el Menmite que es gratis perfecto le pega el Unholy Hit y ojo porque le pega de 3 vamos a ver que sale porque puede salir una buena a ver es que es que da un miedo si un Ingenious Smith bueno puedes pillar artefacto también puedes pillar artefacto no depende si no tienes otro play yo mismo no tengo interés a gastarte este tesoro pero si no tienes otro play y quieres poner otro bicho adelante bueno si teniendo esto si claro claro que se lo juega y ojo porque puede pillar artefacto que lleva que lleva desde una baule a la lanza que decíamos antes si o una la Nigel Spell que la lleva también tal bueno mira pues pilla la lanza pues mira pues estupendo oye riquísima pues ya está riquísima pues mira ni tan mal o sea es que es que es ridículo es ridículo es ridículo es ridículo es ridículo o sea que está haciendo de momento ha pegado ha conectado ha hecho 4 o 6 años y ha puesto 3 bichos y te ha buscado una lanza es que es ridículo es ridículo o sea creo que que nada es que no puede ser esto Daniel y un termo y un termo para redondear la mesa la verdad es que se le está complicando mucho a Sergio que la única posibilidad que tendría ahora mismo sería a través de un nexo de ganar esta partida no tiene el nexo en mesa con lo cual lo tiene muy complicado es verdad que tiene el cigar that safe y que tiene el hammer en la mano pero bueno Pachi conoce esto y es que lo tiene muy complicado es que ahora mismo ese termo también es grande y es que el ragabán le ha dado 2 bichos que parece que no pero joder son 2 bichos que al final pues a poco que conecten pues ya está bien bueno y lo que te ha acelerado el maná que es que le ha dado 2 tesoros es que ese termo wave es que tiene 3 tierras que esta es la tercera tierra que ha bajado mira el maná gastado simplemente que hay en la mesa sin contar lo que hay en el cementerio con 3 tierras si si ragabán desde luego nada nuevo no os descubrimos nada diciendo es que ragabán es increíblemente bueno pero joder Pachi está muy fuerte le está saliendo no solo está jugando bien es que además le están saliendo las cosas también es importante ha tenido cuando hemos le hemos visto en cámara ha tenido algunas situaciones complicadas y unas decisiones también bastante complicadas no creo que le esté saliendo bien todo el rato esta partida es un ejemplo de la partida tontísima en la que ragabán te hace una bola de nieve que vamos que se lleva a ti y a toda tu familia por delante entonces eso es ok quiero decir eso me refiero no 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 es ok vale pero pero que de vez en cuando pasa pero no creo que para nada esto sea reflejo de lo que hemos visto a Pachi dicen que los ingenius smith crecen cuando te ponen un tesoro un ragabán claro bueno solo va a crecer una vez por turno porque esta carta tiene un poco de trampa que cuando la lees dices ah bueno pues juego artefacto y subes poniendo contadores no no solo una vez por turno pero si si pones el tesoro de ragabán le vas a poner si creciera todo pues affinity sería buena otra vez te hacen esto de turno 2 y detrás te hacen 5 artefactos y toma 6-6 sabes propio Starmus pero es que o sea si que tiene ahora un expert sentinel con un hammer que está muy bien pero es que como Pachi tenga cualquier fatal push cualquier cosa te lo acaba quitando de la mesa pero bueno oye ha conseguido poner su bicho con su hammer ha decidido hacer esto velocidad de sorcery cuando Pachi estaba girado y hacer un 11-11 y bueno pues este es tu plan macho pues tienes un 11-11 en la mesa que que está muy bien estás todavía 15 vidas que es una una cantidad bastante cómoda y y para adelante también ahora Pachi pues a ver si tiene el removal o no lo tiene si tiene cualquier tipo de removal este turno tipo fatal push o brute decay y se acaba la partida lógicamente porque ya la hostia que te pega no la levantas y encima no puedes equipar el hammer otra vez ya tendrías que tener una segunda copia así que ahora mismo esta jugada es clave para Pachi para ver si la partida se alarga y jugamos o si se acaba aquí directamente porque que con el Brennan si la saga tío bueno pues tiene fatal push y paga además el mana imagino que no le quiere dejar robar una carta ah pues si la dejó robar vale bueno la dejó robar pero esto Pachi podría haberlo evitado o sea que realmente porque él ha decidido hacerlo así no creo que tenía equipado déjame pues entonces no podría quitarlo tiene que pagar 11 pues que lo pague no sé cómo sabes que Arraga pone muchos tesoros pero que tampoco no lo paga porque tiene que pagar 11 entonces tiene que va a robar sí o sí yo lo he intentado vale pues roba una carta porque tiene que pagar 11 te pones ahí a contar el maná con los deditos ahí a ver es que con el tesoro y la blood creep le va a poner un token y el token es que además es que la memita infla el token es todo muy top o sea al final esta hostia pues son 2, 4, 5 y el termo wave serán otros 4, 5 más al final le dejas a Lethal seguro muestras la primera que ha mostrado es un portable haul eso ah es un portable haul que es que no tiene ni bicho sabes no pero es exilia permanente no tiene por qué ser bicho ah lol es un oblivion ring que se quita algo de coste 2 o menos pero se puede quitar el encantamiento si guardas ahí es que bueno pues paseíto de Pachi la primera partida porque la verdad es que el pobrecito Sergio no ha tenido ni una sola oportunidad de ganar esta partida lo he intentado pero no ha tenido ni una sola oportunidad es que Pachi no solo le ha desplegado una mesa muy difícil de responder sino que es que además ha respondido a las amenazas de Sergio en cada momento no podemos no podemos decir más ¿cuántas cartas lleva jugadas el ragaban en este ring? 3 bueno 3 y ha pillado con una de ellas ha pillado también la lanza si más los tesoros que te han dado al maná si 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 bien balance buena carta mis ragaban solo pillan tierras joder es que ha pillado los spells tal no no o sea el ragaban a mi esta es una de las razones por las que el ragaban es una carta que me gusta tan poco me refiero a ver es una carta buenísima me gusta tan poco me refiero que exista en el metajuego porque esto que estamos viendo o esto que estamos comentando o que comentáis además por el chat es que el mío solo ha pillado tierras es que hay una diferencia tan grande en función de lo que te giñes alto en los enfrentamientos interactivos tiene un factor azar tiene un factor azar que no sé cualquiera que me conozca un poco sabe que yo odio cualquier cosa de el azar me refiero estamos en un juego en el que hay una parte de azar vale pero se intenta como minimizar pero que tu plan sea vale tengo aquí el removal para esto esto no sé qué y anda me ha enchufado esto con das no sé qué ahí va pues se ha levantado un removal pues ahora pues pierdo el game porque ya no hay forma de remontar esto entonces ese o se ha robado una tierra ah se ha robado una tierra estoy safe encima me quita la tierra y ahora me robo otra cosa es que totalmente es cada vez que enchufa hay una gotita por aquí por la frente que dices uff madre mía ganaré esta partida o la perderé y obviamente no siempre es así pero veo que hay demasiadas veces que es así para que a mí esta carta me parezca sana en el formato pero bueno si la verdad que si o sea si te pones a analizarlo de esa manera que es al final la manera en la que hay que hacerlo Sanragaban es una carta es que no tiene ningún sentido evidentemente de aquí no sale porque tiene además la pirita que le deja ya en uno si esto que dice Gaiska creo que lo estoy leyendo bien perdón pero es que lo veo pequeñísimo lo del chat aquí en la pantalla por una parte también pienso esto creo que también tiene este punto de razón ojo aquí cuidado porque tenía el cola Ganskoman pero mucho ojo porque si no llega a tener el cola Ganskoman le ganaba las vidas porque le ganaba las vidas y ojo porque aquí Pachi y le podría contar que está ahí oye mucho cuidado mucho cuidado con esto porque aquí Pachi tenía el cola Ganskoman que lógicamente le daba ya toda la tranquilidad necesaria para ganar el game pero mucho ojito con esto si no llega a tener el cola Ganskoman mucho cuidado porque igual se la levantaba sí 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 ahí ha habido un momento de susto final sí 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 totalmente y por terminar sobre el comentario que comentaba antes que sí es verdad valga la redundancia que el Ragabán te obliga prácticamente a jugar algo de interacción pero por otra parte incluso restándole un poquito de de poder no podía ser no podía tener la misma función pero nada es que lo veo como no sé demasiadas cosas demasiado gratuitas ya metidas o sea exactamente porque el dash o sea ya sin dash sería una carta bastante buena o sea lo del dash ya es como decir bueno es que va a ser bueno tengas interacción y también depende qué interacción tengas porque claro es que tengo interacción pero tengo solo una forma de sorcery o bueno o sea puedas ya es que al final el problema o sea el problema de o sea que o quizá que su dash sea 2 es demasiado lo mismo tenga que ser dash 3 o algo así no sé es una carta que al final yo creo que lo que ocurre es que están metiendo o sea yo creo que esto pasa habitualmente y es que tú sacas un diseño completamente nuevo para cartas de un color entonces el color rojo nunca había tenido cartas de este tipo ni cartas que hacían survey de coste 1 sí entonces claro cuando tú mezclas esto tú le dices hombre pues los bichos de coste 1 de color rojo siempre que habían sido pues el goblin guía la monastery el subscar mage bichos con prowess que están centrados en que optimices los daños no están centrados en la ventaja de cartas a ver el color rojo es el claro clarísimo beneficiado de Modernorations 2 es que simplemente 3 cartas y no voy a contar ni el fiebre joli DRC y Ragaban sí es que es un pack y hombre te es las 4 los 4 volt que ya podías jugar y los 4 misas baules y oiga hágarselo a su gusto pero no puedes hacer tercer color o ese y otro color dos colores más un color más lo que tú quieras pero ese pack de 16 cartas o de 20 cartas es un must ya tienes 20 tierras pues personalizas el otro la otra tercera parte del deck y al final el el solitude lo que tiene es que es una carta que a pesar de ser muy buena pero es una carta que tiene todo el sentido del mundo en un mazo blanco es un bicho que hace una sort of closer que es una carta que estaba que sí que tiene flash pero bueno baja por 5 tal al final ese tipo de cartas o el endurance es una carta que tiene todo el sentido del mundo es que el verde ya sí pero a mí lo que me da un poco de rabia realmente es que te sacan una edición que debería aportar un montón de cosas un montón de estrategias y al final sacan sí hay un montón de mazos nuevos que se han generado gracias a Moraisos 2 hay muchas interacciones de Moraisos 2 que creo que molan un montón hay que decirlo porque creo que que molan pero no entiendo como cebarse tanto en determinadas cosas y contenerse en otras esto creo que algunas lo hemos comentado tú y yo por whatsapp cuando estábamos ahí testeando un poco que jugábamos sabemos que es un tier 2 y tier 3 y quizá tier 4 pero la greenweight enchantress y decíamos vamos a ver o sea me da miedo sacarla enchantress así que no voy a reeditarla enchantress porque la enchantress es súper poderosa porque tiene velo y claro y no voy a poder tirarle el remual así que saco Sisis que es una cosa intermedia que me es encantamiento que yo le puedo tirar el remual vale ok pero luego te saco el mejor dicho rojo de la historia de Magic en el que hay cero ataduras y digo hombre si nos cebamos nos cebamos con todo o si no nos contenemos con todo pero eso de cebarse en una dirección y contenerse a saco en otra digo ¿qué sentido dice? pues sí eso es como Merforce alguien preguntaba antes por Merforce en el chat Merforce es un mazo ahora mismo que estaba para mí en la mierda desgraciadamente porque han sacado un montón de cartas primero porque los Vialdex no están muy bien ahora con tanto prismatic ending pero joder se han sacado la diosa que no está mal han sacado otro Merforce un Merforce que hace risada en por que al final evidentemente no es tan bueno pero bueno podría ser una carta buena pero ¿por qué? porque es un power level son cartas que a lo mejor se jugarían si quitas las cartas más top de Modern Relations 2 serían cartas que podrían jugarse en Modern pero has sacado unas cartas tan bestias que has enterrado toda la posibilidad de jugar los otros decks en los que le has sacado alguna carta interesante para probar y a mí eso me da pena en este caso en esta edición o sea yo creo que al final el formato siempre tiene que tener cartas buenas nos dicen mucho por el chat que basta de llorar con las cartas hasta no sé qué bueno yo creo que nosotros ha tocado ahora el episodio no pero tampoco porque llevamos jugando llevamos jugando el suficiente tiempo Modern y Magic como para haber visto cómo dominaban esta y otra muchas y al final siempre dominan mazos te quiero decir que una vez fueron los Endracis otra vez ha sido el Twin y ahora le toca a esto cartas mejores y peores eso va a ser así pero a lo que vamos es que joder que ya es que desde base en el propio diseño ves que hay cartas que no es que sean mejores o peores es que hay estrategias que dices a ver si se puede jugar en Chantres o lo que sea y es que es de segunda no es de tercera división es otra cosa dice Ojeda que hemos llegado al punto de que defiende Smerfolk es mejor es mejor es mejor que veamos la partida vemos que Pachi se ha hecho mulligan empieza con 6 y aquí empieza Sergio Jiménez que va a hacer mana babel ah vale que ha hecho gold desgirado digo y por qué paga mana por la babel porque es un gold desgirado que no se ha pillado daños y bueno pues ha mirado imagino que va a mirar a Pachi que también va a empezar ahora se lo está pensando un poquito más empieza con una pain land una canopy land de verde negra y vamos a ver que tiene de turno 2 Sergio porque roba dos cartas este turno la de la babel y la de su turno y bueno y ahora Pachi va a tener que tener cuidado porque está este santifier en back que tiene las listas para ver que pueden haber metido nosotros aquí tenemos la chuleta de las listas es open deck list vale o sea que ellos conocen perfectamente todo lo que su rival puede llevar vale igual que nosotros tenemos aquí las listas así que ellos también lo saben saben perfectamente bueno no sabes que se va a banquillar tu rival obviamente pero sabes lo que lo que puede que se banquille porque lo lleva tío las rimas de la gente me encantan es que bruta 70% de la comunidad ahora se puede decir se ha hecho un estudio y no podemos decir el 70% de los jugadores de mágica tienen criterio y les gusta la broma de rimas y el 30% pues no tiene ni puta idea bueno pues esta partida empieza con un santifier en back que la verdad que es bastante bueno para sergio porque tiene pro rojo y negro pero bueno Pachi le pone delante un termo wave que precisamente pues es verde si con un hammer equipado te da lo mismo si vamos a decir retrasa que el termo se haga más gordo tampoco en exceso retrasa toda la estrategia de Pachi esto y bueno la segunda y tercera partida pues al final también Sergio pues tiene sus recursos como estamos viendo Pachi en un momento que ha empezado peor que la anterior partida pero es que era difícil la anterior partida tenía cuatro bichos era difícil empezar mejor es que la anterior pasaba al aplastado o sea entonces esta partida bueno tercero de la tierra para Sergio ninguno de los dos atasca así que vemos una partida bonita las deglis están publicadas no de momento no se publicarán lo antes posible pero ahora mismo estamos centrados en este coverage vale y dicen por aquí me gusta la greenway taxis bueno a mí es un mazo que tampoco me desagrada bueno se ha subido el lurrus y nada más subirse el lurrus con criterio nada más subirse el lurrus a la mano pues la han pegado en Inquisition macho esto pues es lo que pasa esto es lo que pasa pues obviamente creo bueno no sé a lo mejor Pachi tiene paciencia todavía y puede esperar un poquito a quitar el lurrus pero puede aprovechar y quitarlo directamente esto dependerá también un poquito de la mano que tiene Pachi pero lo malo es que si no quitas el lurrus quitas algo que el lurrus puede devolver con lo cual estás incluso engordando el problema quitar el lurrus seguro ya no tiene forma de quitarse el lurrus a menos que que vamos a decir tengas ahí una amenaza letal del siguiente turno tú te estás quitando ya el mejor plan recursivo que tiene que tiene el mazo de enfrente exactamente bueno pues vemos que la mano de Sergio tampoco es nada del otro mundo tiene un paladín un expert sentinel y otro santifier de estos pero no tiene nada que le busque un hammer es verdad que tiene la saga que la saga es bastante buena porque le va a poner un par de pinos filipinos pero bueno Pachi también tiene la suya sí pero lo más duro es que Pachi va a tener que sacrificar sí o sí la saga claro sí 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 y a ver que hará la posibilidad de empezar a hacer ya uno o dos spells por turno si esta partida Sergio a pesar de no tener la mejor mano tiene la posibilidad de tempear a Pachi con esos golems y tal y al final cuando un jugador gasta cuatro manas y el otro una pues si no al final por mucha interacción que lleves si tú puedes jugar un remover cuando te pueden jugar dos bichos por muy mierdas que sean esos bichos pues va cuesta arriba así que bueno Pachi que no sé exactamente si va a poder ¿qué crees que se va a buscar ahora? porque me parece ya es complicado es complicado te puedes buscar la pirita que mata él ha podido ver yo no he llegado a verlo si ha robado tierra o no bueno una bauble entonces probablemente no la haya robado eso te iba a decir si la ha robado podría marcar bastante evidentemente lo que te buscas esto es una obviedad pero sí exactamente o sea al final la cosa lo que tiene esto es que si Pachi no ha robado la tierra aquí está muy 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 jodido porque no tiene mana rojo seguramente tenga cartas en la mano que pudiese jugar aunque y bueno se le mira mira a Sergio y Pachi que va a robar una carta en mantenimiento de Sergio pero claro sabemos que Sergio se va a poner un golem por ahí que la tiene razón ojito con esta pifin needle a ver qué nombra primero hay un trigger vamos a ver si se resuelve vale no lo paga se roba otra pifin también Sergio lleva las suyas aquí que está pasando y hay una inquisición que debía estar exiliada y es cierto estaba ahí abajo no nos hemos dado cuenta voy a vas a hacer lo justiciero o me voy solo a decirlo a ver ahora con esta otra y entérate de que han nombrado con la pifin hombre yo me imagino que con la pifin te lo das dos cosas sí hombre me imagino que con la pifin a ver qué pasa con esto a lo mejor se dan cuenta hombre yo entiendo que no ha dicho saga porque bueno no sé igual como la de hantrar la ha dicho la saga quitas los tokens claro ahora que la de hantrar igual la he dicho la saga pero yo imagino que la ha dicho el hammer no sé bueno oye el hammer es ahí ahí si tienes con el cigar de side no cortas nada y lo único que cortas es poder equipar con el no ha puesto token no pero sí sí que está exiliando la ah sí que está exiliando es lo que hay debajo de la baúle que no lo veo no lo distingo ahora mismo debajo de la baúle una mirra babel otra no hay dos otra babel sí 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 son dos baúles ah no es la es la saga con esa ah perdón sí 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 es la saga sí sí no pues entonces sí que están exiliados los inquisiles oye pero entiendo que ha nombrado saga con la pifin porque no ha puesto token no ha puesto token así que lo mismo como ha entrado ha nombrado la saga y si no pone ahora yo creo que también sí yo creo que ha nombrado la saga sí ha nombrado la saga pero entonces era ridículo no responder ¿no? al o sea a la pifin yo creo que a lo mejor se le ha pasado o a lo mejor lo ha dicho que me pinche la saga que no me importa pero no sé pero con los artefactos que ya había en mesa y lo que te ibas a buscar era poner un 4-4 free sí sí o sea ha pinchado ha pinchado saga pero o sea es que creo que incluso es que era evita ha evitado 2 nombrando la saga si es que ha nombrado saga creemos que sí por lo que está sucediendo hombre es que si si no ha nombrado saga y tampoco ha puesto tokens pues ya me contarás a que hemos venido ha dicho ok y ha nombrado la saga ya bueno si a lo mejor se le ha pasado pensaba a lo mejor que era un trigger o no ha pensado en la posibilidad de que le nombras en saga bueno no sabemos exactamente cómo ha sido la interacción porque desde aquí arriba tan solo podemos contaros lo que lo que está pasando no 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 puede puede responder con la piscina en la pila obviamente no puede responder a lo que nombra claro pero si te hacen piscina en la pila igual que puedes tirar un counter puedes decir vale voy a poner el token que entra y entra y nombra lo otro y además que la mano de Sergio la conocíamos hablamos de responder hablamos de responder a la piscina la habilidad de la piscina que no se puede responder efectivamente he hecho esto cuidado con las fechas la negra a veces haces flu de flu de el otro te hace piscina y dices tú venga así si entre y te dice bueno pues la flu de y te pega dos cereales o sea todo el mundo ahora nos está diciendo lo de la piscina porque es que vamos con un poquito de vamos con un poquito de eso pero bueno que respondemos al casteo lógicamente vamos nosotros vamos un poquito delante leyendo los comentarios que nos ponéis la retransmisión va con unos segundos de retraso pero pero bueno que sí que respondes al casteo evidentemente tú ves que tienes una saga en la mesa que es pinchable y te están jugando un pincho es como el medley nos han puesto de arriba nos han puesto nos han puesto esto que pasa vale aún así bueno vemos que sergio se sigue desarrollando poco a poco tampoco te creas que está siendo la partida más rápida del hammer pero evidentemente está haciendo cosas mientras que pachi está mirando con una tierra entonces pues bueno empezamos a ver que hay un desequilibrio hay un desequilibrio muy evidente entre los dos lados de la mesa y pachi pues poco a poco se le está yendo la partida y me parece que es que tampoco es que ha robado un holly ahora que no se puede casar tampoco ahora que estaba en turno 5 o algo así así que me parece a mí que esta primer cuartos de final se va a ir a la tercera partida me parece que va a ser muy difícil que sergio deje escapar esta situación de mesa y creo que bueno pachi pues esta partida es que no ha podido jugar la otra se paseó y en esta todo lo contrario esta de momento está siendo un paseo pero la nos están preguntando por ahí por el chat la pizzing la casteó verdad porque lo que buscó fue una mirras babel si buscó una mirras babel buscó una mirras babel con la saga y luego bajó la pizzing con el maná además que había sacado de la saga hizo saga agrego el maná me busco la bauble y juego la pizzing si pero que la pizzing la juego de la mano igualmente si sospechas que podrían buscarte una pizzing tú también puedes responder al trigger de buscar claro exactamente lo que pasa es que ahí ya no sabes lo que va a buscar claro entonces si respondo pues entonces ahí es menos intuitivo igual no lleva ni pizzing pero vamos que pero cuando la cuando la ha casteado puedes responder pero bueno sea como sea no hay tokens ahora juega su propia pizzing Sergio que nombrarías tú pues hombros explosivos si no bueno si porque los tienen en la mesa o sea que la pregunta ha ido un poco con retraso porque como antes tenían tenían la pizzing no habíamos visto todavía los explosivos pues de dicho digo probablemente aunque no los tenga evidentemente nombrarse explosivos a ciegas igual puedes nombrar la UDF o un cenagal rollo si se roba esa tierra que no la vete o sea si le quitas cuatro tierras del mazo pero nombraría ese explosivo segurísimo o sea segurísimo es que basta que no me des una fe estampa que te baje la otra nada no me convence claro pero bueno yo que sé le dices cenagal que lleva cuatro y acabas de quitarle cuatro outs ya pero tal y como está la situación ahí ahora mismo hombre con el explosivo en la mesa claro que le dices no con el explosivo ya lo sé estamos hablando si no estuviera los explosivos aunque no estuvieran los explosivos yo creo yo creo que le nombro que le nombro la que le nombro la los explosivos claro claro aunque no estén en mesa me refiero no nombraría un cenagal ni nombraría no nombraría los explosivos sí 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 exacto exacto vale pues de momento Pachi pues poco puede hacer es verdad que Sergio no está atacando porque ese termoguif lo frena porque de momento no ha encontrado una manera de equipar los martillos pero claro es que aunque te encuentres en las tierras es que como levantas esta mesa campeón es que el ingeniero este loco está creciendo en cualquier momento Sergio puede encontrar un removal para el termoguif y ahí ya sí que se acabó porque por la forma de equipar los martillos y así poderse pegar de verdad como pega el mazo y si no pues pues mira pues sigue sigue llenando la mesa que es que tiene cartas en mano está robando cartas está desplagando su juego tampoco tiene prisa no le están atosigando tiene cuatro cartitas en mano todavía no pero pues el el manás crimen de Pachi está siendo de horda o sí sí o sea Pachi ha visto como tranquilamente 12-15 cartas de su mazo y es que no ha conseguido la segunda tierra en ningún momento creo que tampoco la ha robado ahora y ahí está aguantando o sea que claro es que este aguante tiene un límite evidentemente no va a poder aguantar así hasta ganar la partida nos está diciendo Ira por aquí que si le hace le hace tierra es una montaña y si le hace DK y más activar los explosivos estaría bastante bien bueno sí la verdad que tampoco te soluciona la mesa porque tiene muchos costes dos pero sería un comienzo hombre desde luego es de los mejores out que tiene bueno a ver si tiene otra tierra después puede también hacer lo mismo con un Golagan pero eso es bueno ahí lo de la Urza Saga ha movido la pifi bueno está ahí arriba me molesta menos ahí yo creo que ahí está guay no pasa nada y por el otro lado tenemos explosivos bueno lo tenemos ahí puesto así que bueno pues el Tarmu ahí está haciendo un poquito de muro pero en el momento en el que encontras una manera para equipar el martillo o lo que sea pues nos iríamos a la tercera partida de hecho tiene toda la pinta de que vamos a tener una tercera partida también te digo que joder estamos viendo aquí aguantar a Pachi se me hace difícil pensar que Sergio puede ganar a Ondrao el tercer game hay que jugarlo pero a ver bueno se robó una saga que si algo si algo yo creo que ha aprendido también igual que no olvidas jugar determinados conceptos porque decíamos antes que si era como montar en bicicleta o no si algo que puede saber también siempre un jugador de Magic con parceros de frente es que incluso el emparejamiento más difícil lo puedes acabar perdiendo porque se dan una serie de casualidades de coincidencias no tienes ni siquiera por qué ser porque te has atrascado de maná o no se dan se dan cosas raras exacto vale bueno pues tenemos la partida que va avanzando Pachi se ha medio desatascado porque ya una tierra tampoco es que le haga mucho la paña de momento y menos esa montaña que la verdad que es bastante bastante penoso que sea una montaña básica pero al menos puede jugar hechitas rojos por su parte Sergio sigue desplegando juego tiene varias criaturas varios expert sentinel varias menmitas tiene un hammer por ahí que todavía está desequipado a este paso lo va a equipar pagando los 10 8 8 manás se lleva por 8 se lleva por 8 ya tiene 5 más el tambor está a 2 de equipar por 8 bueno acura y si las tengo las pago hombre claro o sea que pero bueno parece que este ingeniero ya está en condiciones de ponerse a pegar no sé yo si lo aguantaría un poco más o no porque es que es un 5-5 wow primer ataque primer ataque que hace Sergio yo creo que en toda la partida después de todo de todos estos turnos vale pues pues me parece a mí que este ataque es el primero de yo no creo que haya muchos bueno nos están moviendo aquí los expresivos desde la producción lo movemos con la mente yo estoy muy concentrado para moverlo y bueno pues aquí esta partida la verdad que poco a poco se está se está medio medio resolviendo pero ahora mismo seguimos esperando porque está pensando Pachi si va a bloquear si Pachi está pensando si quiere ofrecer a lo mejor el doble block al 5-5 y tradearlo intuyo yo que tradearlo porque si no ni siquiera se lo pensaría si lo ofrece si bueno pues ofrecería este doble block imagino que lo tradearía por el tarmo se queda el DRC en la mesa pero bueno se ha quitado la amenaza más grande que tenía enfrente y vamos a ver ahora como se rega el DRC además ahora está obligado a atacar porque tiene artefacto tierra encantamiento y criatura que es el el tarmo ninguna es ni roja ni negra así que tampoco podrá quedarse a bloquear bueno pues le hace le hace otro sanctifier en BEC que ya tiene dos en la mesa ahora mismo tiene dos sanctifier dos memitas y dos expert sentinel tiene dos de cada además tiene un martillo tiene un tambor y tiene una piz in needle vale si encuentra manera de equipar ese martillo robándose un paladín pues evidentemente la partida va a durar poco pachi por su parte pues tiene unos próximos a uno que están pinchados tiene dos tierras pero es que además si juega cualquier spell saltan los triggers de los sentinel que los triggers de los sentinel pues poca broma además hay una saga que dentro de dos turnos se va a romper y que va a poder traerle la lanza a sergio si es que decide traer esa carta puede traerse una mirra babel y robar una carta extra pero la lanza me parece interesante sin duda porque además ahora tiene los sanctifier que tienen protección ahora si es safe pegar a los sanctifier es bueno ojo porque estamos cerquita de ver cómo se equipa por 8 muchísimo cuidado daniel martínez porque pagando 8 simplemente el módico precio de 8 manás puedes dar más 10 más 10 a un bicho pero bueno aquí lo que se muestra y le resta es volar lo firmo le pega de 4 le deja en 11 presumiblemente en 11 a ver si nos cambian las vidas y aquí la partida ya sí que ha cogido un poquito más de velocidad ha desaparecido ese termo pero es que no le vale porque los bichos de pro rojo le están le están comiendo para tirar una holly tienes primero si tienes que pagar la dos o dejar que tu oponente sea con divination sí 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 vale pues parece que parece que van a van a ir a una tercera partida lo llevamos diciendo rato pero bueno al final se ha conseguido quitar ese termo hoy de en medio sergio estos de rc tienen que pegar le dejan creo que en 10 a sergio hace ya hace ya un tiempo que lamentablemente no tenemos la actualización de vidas vamos a ver si si conseguimos tenerlo parece que lo están arreglando ahora mismo vale pachi le tenemos en 11 y a sergio pues ahora mismo creo que se habrán acercado a ver a cuántas vidas está porque una vez que te desactualizas ya un poco ya no no puedes continuar pero bueno estamos poniendo las vidas bien 11-10 bueno ok pues ojo eh no pero estoy totalmente de acuerdo con con los comentarios que dicen el chat porque es como una cosa evidente no pero es que mucho está durando esta partida para la mesa que tiene que ha jugado tres bichos y ya está que es verdad que sergio tampoco tiene que forzar ninguna jugada porque está muy cómodo lógicamente como para no estarlo pero bueno ahora se buscará la lanza el problema para pachi es que ahora se busca la lanza se la pone a un paladín en beck de esos a un santifire en beck no es tierra lo que ha robado así que no podrá equipar no pero bueno se le iba la si pero puede agregar el maná y equipar igualmente si aquí buscas la lanza ya te pones por delante en la carrera ojo porque se busca un un tambor quiere equipar aquí o sea el tío está está emperrado dice yo voy a equipar tres cuatro cinco seis así sí que puede equipar tiene un maná en la pila cinco que se da son seis y los dos tambores ocho pum sorpresa 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 lo que le ha costado a sergio equipar un tambor en esta partida pachi recoge vemos una victoria por parte de sergio que ha equipado un hammer por ocho la típica típica el típico por eso se lleva el típico pago ocho equip para que me tires en respuesta al removal y nos acaban de comunicar que Talay ha ganado sus cuartos de final Talay ha ganado dos uno sus cuartos de final así que ahora también me imagino que cuando termine estar rando nos irán actualizando el bracket exactamente tenemos Talay ha ganado la UR Murtay y bueno aquí estamos uno a uno y no sabemos nada del resto no menos nadie nos lo ha dicho así que Talay Javier Domínguez está en semifinales del campeonato de España de model 2021 aquí vamos a la tercera partida puede estar Sergio puede estar Pachi y en las otras dos pues teníamos a Cristina frente a Elio que no tenemos ni idea de cómo ha quedado y en la otra teníamos a Olea yo por lo que por lo que estoy escuchando aquí siguen deben seguir jugando todos porque no ha habido más que decir nada o sea creo que de momento solo ha terminado Talay y todos los demás están en respectivas partidas en la última teníamos a Olea con Carlos que juegan Amulet y Bull Cristina estaba jugando Footfalls contra Elio que juega Elementales esta que estáis viendo y bueno me parece que nos van a hacer la actualización en este mismo momento ojo porque me parece que nos van a hacer la actualización creo que la están haciendo para que la podamos ver en este mismo momento sí en unos instantes lo vamos a poder ver porque vemos aquí que lo están preparando mientras mientras se aprecian para el game para el game 3 Carrusel Deportivo minuto y resultado y al parecer Olea ha ganado también de hecho han terminado ya todos excepto estos y ahora mismo los vamos a poner en pantalla durante la burn de Carlos Placenti eso es Cristina ha ganado también a los elementales así que Cristina está en semifinales que se enfrentará a Talay pues deben estar terminando ahora mismo porque escuchar empiezo a escuchar más barullo así que deben estar viviendo en este momento así que a ver si nos dan transición ahí lo tenéis en este mismo momento así está el cuadro ahora mismo Olea esperando Apache o Sergio lo que pase en esta partida será quien pase y Cristina contra Talay en las otras semis Cristina contra Talay eso ya está asegurado uno de los dos Cristina García o Javier Domínguez será finalista del campeonato de España de Modern y por el otro lado tendremos a Olea y el ganador de esta tercera partida que puede ser Sergio puede ser Pachi la verdad es que teníamos ocho arquetipos diferentes en el top 8 y tenemos cuatro arquetipos como es lógico diferentes en el top 4 así que no se ve yo el maldisto de la clase no haber estudiado pero sí que sí que te puedo decir Dani que al final ha pasado la amulet que fue nuestro que fue nuestro quizá nuestra predicción dijimos que Javier ganaba pero le dimos favorito a él y ahora Cristina bueno tuvimos nuestras dudas no sabíamos exactamente muy bien ya es que tampoco tenemos experiencia con los elementales estos que son los elementales también llevan Teferi y cosas así y bueno empieza la tercera partida Pachi hace maná de RC pero le hacen un prismatic ending nada más empezar así que mesas vacías esta partida tiene pinta que va a ser un poquito más lenta después de ver esta salida y a ver que tiene Pachi en su segundo turno para poder seguir metiendo presión vamos a ver porque este prismatic ending parece que le ha que le ha trastocado los planes a Pachi yo no se lo esperaba porque ahora está ahí moviendo las cartas pensando otro de RC bueno pues está bien hace saga y vamos a ver que tiene Sergio porque parece que tiene una Stoneforge aquí tiene un Shigar That's Safe y no tiene la segunda tierra Sergio que se ha quedado una mano con una tierra un draw y no engancha la segunda para el turno 2 esto es una noticia terrible para bueno pues para sus intereses en la partida desde luego porque Pachi aquí se está frotando las manos ahora mismo ¿Higar que se ha hecho un boludo? no yo creo que se ha quedado sí creo que se ha quedado una tierra un draw debería ser una mano brutal ¿no? sí ha confiado en el poder de las cartas y y no esta vez no ha sido además Pachi que esta vez si enganchas todos sus land drops ya lleva por la tercera se busca un forest básico aquí pues no sé qué va a preferir hacer pero igual mete un tramo wife y otro bicho o algo así y vamos a ver qué hace porque parece que tiene un Zotsis puede que haga Zotsis Tarmo o algo así Inquisition bueno va a hacer el este vamos a poder ver ahora a ver toda la mano vale se tira un Overground Tomb y vamos a ver la mano que se compone de un Santifier en Beck un Stoneforge un Colossus Hammer un Paladin la lanza y un Ingeniero una mano bastante buena no vamos a mentir pero joder es muy arriesgado que das una mano en una tierra muchos costes dos para quedarte una mano en una tierra sí bueno y es verdad que tienes la de Sigarda 6 Santifier y ponerle el martillo pero te tienes que robar la tierra claro claro es que tienes mejorado uno de los costes dos lo ha robado ahora pero al menos tienes tres costes tres costes dos cuatro se ha robado uno ahora ya pero me refiero que la mano inicial no estaría uno de esos costes dos no estaría en la mano inicial sí exacto pero aún así un justito a la mano bueno yo creo que que Pachi esta partida la tiene bien no vemos su mano se lo está pensando porque también te digo una cosa dependiendo de la mano de Pachi como Sergio levante una tierra escúchame porque le haces Santifier loco ese y detrás ya sabes la que te viene entonces mucho cuidado porque Sergio todavía se puede meter en la partida robando la tierra eso sí si no levanta la tierra ahora no se ha descartado ahora Santifier todavía no ha descartado nada si le quita el Santifier probablemente es una buena idea hacerlo yo creo que Pachi tiene un Thermogoyf creo que es evidente porque se busca el bosque sí pero os puede sorprender creo que quiere hacer Thermogoyf ahora no ha revantado la tierra es un spell es otro paradín si no si no he visto mal así que Sergio que no va a poder hacer play no puede hacer absolutamente nada más que ver como ese Thermogoyf y ese DRC le parten la cara así que bueno esto podría hacerlo con Flash así que podría haber dado turno pero bueno anyway nos corrigen por el chat y tienen razón que a lo mejor solo había dos de los costes dos no tres porque claro estaban de Drago robando una carta más y estábamos contando una carta menos lo mismo la mano inicial era dos costes dos a lo mejor un Santifier me imagino y dos coste dos y el resto todo coste uno el razonamiento de Ira que nos dice por aquí que es decir pues mira si me voy a 6 seguramente no le gano tal me la voy a jugar con esta de 7 bueno me vale es un razonamiento que me vale o sea acepto ese razonamiento esta vez no le ha salido bien a Sergio porque ya en su turno 3 no ha conseguido ni siquiera la segunda tierra y Pachi tampoco es que esté teniendo la partida más explosiva pero es verdad que poco a poco le está comiendo terreno y luego ya es muy difícil remontar ya este Thermogoyf con el DRC pues poco a poco ya tiene delirio además porque la saga le da encantamiento y bueno yo creo que es que esta hostia ya le deja prácticamente a golpe de lezar con la pirita y el Ocran 6 a ver nosotros no hemos dicho que sea en plan terrible la mano pero si que nos parece un poco justo bueno no estaba on the play que nos dice Gajka por aquí si si lo sé lo sé es que estoy gustando la voy a más también y están es verdad eh puntualizando que además cuando estás donde o sea hacerte Mulligan contra los mazos de descarte de turno 1 pues puede hacer bastante daño y suele hacer bastante daño pero por otra parte yo también lo veo esto creo que tiene también otro otro punto vamos a decir a meter en el debate ¿no? de si quedarte la mano o no dices bueno me hago uno porque no quiero perder un spell ya pero si luego o sea si luego te atascas de tierras por ejemplo un spell gratis como es el Lurrus no lo vas a poder castear no lo vas a poder jugar hasta dentro de mucho y por otra parte hacerte Mulligan a 6 a una mano un poco regulera veo tienes dos tierras a ver muy regulera un poco más explosiva diría yo más que a lo mejor no sé un poco diferente sí no sé o sea tampoco he jugado muchísimo Hammer como para lanzarme aquí a un veredicto que esto es nuestra opinión pero si a priori un poco justilla me ha parecido a mí no sé yo creo que es que esta partida ya encima se ha robado la piscin sabes que le dice pues ok nombra nombra me la verdad si quieres le nombrará el Brenancic imagino lo que tiene en la mesa pero vamos es que esto es irremontable ya o sea me parece a mí que vamos a tener a Pachi Sánchez en las semifinales y esto nos dejaría con las semifinales de Pachi Olea Talay y Cristina un buen top 4 un top 4 bueno ya hemos dicho con todo el arquetipo no ha nombrado la saga una saga y ahora parece que esta ronda o sea cuando ves la mesa así sin ver sin analizar absolutamente ha nombrado la pirita solo ves solo ves dos cosas solo ves una mesa llena de cosas y la otra que no tiene nada y así y ha sido turnándose un poco una pena en ese aspecto la verdad haber visto estas dos últimas partidas con estos atascos en el número de tierras la verdad que la verdad que viendo los mazos yo ahora ya voy a ser egoísta viendo los mazos una final Talay Pachi estaría guay porque es Griggs y Sado contra Jun Saga mejor que Amulet y que Temur o sea yo digo por espectáculo yo evidentemente tengo 25% por cada uno ¿sabes lo que pasa? que por haber dicho esto el único emparejamiento creo que hemos visto repetido hoy en cámara ha sido Temur contra Amulet y va a pasar otra vez ¿tú crees? No hay dos sin tres No hay dos sin tres bueno le da la mano Sergio no hay dos sin tres 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 Gracias.